¡Suscríbete! 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 Ya vienen corredores, por ejemplo, de Guanajuato, de Jalisco, Nuevo León, de Chihuahua, Baja California. El caso de Brenda y de Mayra. De aquí, locales. Perfecto. Ahorita nos hacen falta corredores del sur. ¿Qué pasa con esos corredores en el sur? Bueno, pues que se motiven también al ver estas transmisiones, a ver qué pueden ustedes lograr ser como ellos si se empieza desde una preparación a temprana edad. Más o menos a qué edad se puede incursionar al ciclismo. No, ya edades a partir de los cinco años. Entonces, afortunadamente aquí en Aguascalientes contamos con dos escuelas de ciclismo. Una está en el Instituto del Deporte y la otra la tenemos aquí en el velódromo. Y en el Instituto del Deporte se encuentra el profesor Saúl, un muy buen profesor, muy buen entrenador, muy reconocido. Y tiene una escuela y pasan sus integrantes, pasan aquí al velódromo después para las siguientes categorías. Ahí es formación y aquí ya van definiendo bien sus pruebas. Perfecto. Ahí parte de las actividades que se puede tener aquí mismo en el ciclismo. Vamos a ver a los que estarán participando. Edivaldo Maldonado, José Alfredo Aguirre, Ignacio Sarabia y también Ignacio de Jesús Prado. Los que ya nos había comentado aquí en la transmisión. Tristán Guillemete. Ha de ser diferente la pronunciación simplemente. Edwan Burtinic, Vincent de Heitre y Chris Ernest. Es el canadiense que se estará preparando perfecto en unos momentos más. Edgar ya a punto de empezar esta prueba. Hay que recordar que, bueno, tienen que terminar mínimo tres. Lo ideal sería, bueno, terminaran los cuatro, pero sabemos que es una prueba que exige mucho, que los tiene mucho al pie del cañón y el que se tenga que retirar lo tiene que hacer de manera rápida, sobre todo para no atravesarse a ninguno de sus compañeros. Y son pruebas con tiempos controlados. Cada entrenador, cada equipo maneja sus tiempos que ya han estado entrenando. Y, bueno, aquí se trata de ir relevando, que pase el corredor de atrás, haga su tiempo, suben, agarran vuelo, descansan. Y, bueno, pues ahorita vamos a ver que México logre un pódium. Perfecto. Esperemos que México pueda lograr un pódium. Esto ya sería por el tercer y el cuarto lugar. Persecución de equipos, cuatro kilómetros, tres y cuatro. Vamos a ver quién se estará llevando la medalla de bronce. Venga a los mexicanos con toda la concentración en este Campeonato Panamericano de Aguascalientes, de ciclismo de Aguascalientes. Y cabe resaltar también la participación de ciclistas mexicanos que estuvieron presentes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que precisamente consiguieron el oro en persecución por equipos. Entonces, ahorita nos espera una buena competencia en donde van a dar todo para luchar por esa medalla de bronce. Sí, van a dar todo para poder quedarse en el pódium. Y me parece que ahí estamos teniendo un detallito en cuanto al conteo. Los diez segundos ya en unos momentos más. Ahí viene ya el último conteo, la última chicharra. Antes de que lleguen los cinco segundos, que es el tiempo que está entrando. Venga para los mexicanos, mucha suerte. Arrancamos y al parecer no hay salidas en falso. Todo puede desarrollarse de buena manera. Los mexicanos agrupándose rápidamente, al igual que los canadienses. Vamos a ver el equipo mexicano, qué estrategia. Lo tiene que aguantar. Tiene que venir a hacer bien las cosas. Y los de Canadá están apretando un poquito más el paso. Prefieren ser más firmes, más veloces desde el principio. Los mexicanos en algún momento se tendrán que dar cuenta. Ahí empezamos ya con los cambios de posiciones. El de adelante se va hasta la parte de atrás para que haya un poquito más de respiro. Y tengan el tema de los cambios, Edgar. Así es. Ahorita, por ejemplo, cada integrante está haciendo su esfuerzo, su estrategia. Y, bueno, se mantienen en una línea. Pasan a la negra donde buscan hacer la menor distancia en el menor tiempo. Perfecto. Ahí viene ya el equipo mexicano. Ambos en las diferentes pantallas que tiene a través de radio y televisión de Aguascalientes. Pues aún se mantienen los cuatro por cada competidor. Los mexicanos y los canadienses firmes. Ninguno quiere soltar. Ahí que fue esta seña que les alcanzaron a dar. Alcanzamos a ver perfectamente que venía un 4.2. Bueno, ahorita, por ejemplo, ese es el entrenador de Canadá. Él les está marcando más o menos el tiempo que van haciendo por vuelta. Si van bajos, si van altos. Y ya cada ciclista o cada equipo ya van más o menos preparando su carrera. Sí, ya cada equipo tendrá que irse coordinando para, bueno, poder darse cuenta qué tienen que hacer, qué tienen que dejar de hacer y qué cosa podrían hacer con menos prisa. A mí también me parece ya lleva un poco de ventaja el equipo de Canadá. No podemos asegurar nada. Todavía faltan algunas vueltas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta competencia entre México y Canadá. Sí, esperemos que el equipo mexicano empiece a apretar en cualquier momento porque los canadienses van fijos, no se ha separado ninguno de ninguno de los equipos. Todos quieren dar lo mejor de sí hasta que les alcance. No, y ahí estamos viendo también las diferencias en cuestiones de, no sé, de apoyo, de tecnologías. Mientras que, por ejemplo, el entrenador mexicano, Pedro Palmer, por ejemplo, con voz o con gritos los está animando, los está marcando tiempos. Vemos a un entrenador canadiense con una tablet, con tecnología y, bueno, ahí están las diferencias. Túneles de viento a lo mejor que también han sido preparados por Canadá, por Estados Unidos, para lograr esas posiciones aerodinámicas y mejorar tiempos. Perfecto. Ahí parte de los detalles técnicos. Ahí los a ustedes por Edgar viene. Ahí el equipo mexicano apretando un poquito más. Ya se da cuenta que el equipo canadiense está más pegado. No se ha despegado ninguno por lo pronto en México. Bueno, viene uno que se va haciendo más hacia un lado, pero no. Es el movimiento natural canadiense. Ya se ha despegado uno. Venga para los mexicanos. Incluso el contingente completo es el que se ha despegado. Ya hay dos que están marcados que van más separados. El equipo mexicano, si continúa con este buen ritmo, podría llevarse la competencia. Porque mínimo tendrán que ser dos los que crucen por parte del equipo de Canadá. Viene el equipo mexicano. Tres vueltas es lo que nos queda. Se va acortando el tiempo. Se van acortando distancias. Mientras los mexicanos no bajen ese ritmo, me parece que podrían alcanzar al último de los canadienses. Viene el equipo mexicano aguantando con el ritmo. Aún no se ha despegado ninguno. Nadie quiere hacerse un lado. Todos quieren terminar la prueba. Y me parece que es una prueba de valor importante. Ya se ha despegado uno por parte de los mexicanos. Pero ya le van a dar alcance a los canadienses. Habrán alcanzado a la última parte de los canadienses. Se acabó la competición. Podium para el equipo mexicano. Felicidades. Medalla de bronce conseguida contra los canadienses. Bien ahí los mexicanos. Aguantaron, lucharon y no le bajaron el ritmo, Edgar. Así es. Vimos un equipo bien formado, bien trabajado. Que han estado practicando mucho este tipo de pruebas. Y bueno, ese es el resultado. Y la gente se los reconoce aquí en el velódromo Alfredo Morales Shady. A esta selección mexicana que hace bien las cosas. Vimos que Canadá, el último integrante, se despegó demasiado del contingente. Realmente no les pudo seguir el paso. Y fue por esto que fue alcanzado por los mexicanos. Y ahí al final ya no pudo. Ninguno de los dos canadienses que se terminaron por retirar. Incluso parece que hasta un canadiense se retiró enojado. Ya se desprendió de la bicicleta. Incluso no quiere ni siquiera rodar. Hacer el proceso final para poder rodar. Incluso ahí bajar el ritmo. Una porra. ¿De cuánto les gustará? De Estados Unidos. Desde Estados Unidos se están apoyando aquí a su selección de ciclismo. Que estará compitiendo en unos minutos más. La verdad es importante que la gente sepa que puede venir aquí al velódromo. La entrada es completamente gratuita. Y están haciendo muy bien las cosas. La delegación mexicana. E incluso si usted nos visita desde otro lado de nuestro continente americano. Puede venir a apoyar a la selección que usted quiera. Ahí ven la repetición también, perdón, en pantalla. ¿Qué es lo que podemos observar en ella? Ya en estos momentos, como ya es una final, no es necesario que el equipo mexicano haya terminado la prueba totalmente. Ya con el hecho de haber rebasado al tercer ciclista del equipo mexicano. Gracias. 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 Gracias.